Las características de la propuesta son tres, que recién se los decía. El marco, la empatía y la autoridad. Porque toda negociación es un choque de marcos. Mi marco va a chocar con el marco de Adrián, va a chocar con el marco de Delphi, va a chocar con el marco de César. Siempre vamos a estar chocando. Siempre se da. Tenemos que aceptar eso como parte nuestra. Y darnos cuenta que tenemos que fortalecer que yo tengo que trabajar. Es más importante conocerte y confiar en vos mismo que confiar en el otro. Yo puedo ganar cualquier negociación con otra persona en la cual yo no confío. No me hace falta confiar. Puedo ganarla si confío en mí, si confío en mi producto, si lo estudio, si me doy cuenta, si trabajo lo suficientemente como para eso. ¿Qué es lo que hace el coraje? Justamente eso. La historia es el marco. Es el marco. ¿Cómo ustedes arman ese marco estratégico? ¿Por qué? Porque yo armo el marco estratégico. Utilizo empatía para identificar los movimientos de mi oponente. Y utilizo la autoridad para que crea en lo que se está dando y cómo lo estamos avanzando. Porque lo voy a ayudar. Como coach de negociación, yo no quiero que haya un ganar-ganar. Yo quiero que cada uno de ustedes gane. Yo no sé si con el que estás negociando es honesto, es sincero, es esto, es lo otro. Yo sí confío en ustedes. Ustedes están acá conmigo. Entonces, acuérdense de esa parte. Yo necesito que ustedes tengan las herramientas para que ustedes puedan saber si el otro está usando herramientas que no son tan justas. Otro punto es buscar focalizarme en el otro. ¿Es lo que hace que vos prestes atención? Hay gente que es muy inteligente en ahorrar el centavo, pero pierde el dólar, le decimos acá. ¿No es cierto? No hagan eso. No ahorren un par de dólares, pero se pierdan la gran cantidad de dólares que ustedes pueden ganar siendo mejores negociadores. Negociando mejor, logrando mejor, pidiendo aumento de sueldo, haciéndose respetar más. Porque esto se utiliza de la forma de la historia, de la empática, de la historia persuasiva. Lo que hace Hollywood es actualizado a lo que sucede hoy, a lo que hacemos hoy. ¿Cómo persuadir, cómo influir en la gente? Lo más importante como profesionales no es que fortalezcan sus debilidades. Lo más importante es que fortalezcan sus fortalezas. No se olviden de eso. Cuando alguien trata de que vos seas mejor en tus debilidades y se pone muy pesado, sácalo de tu vida. Cuando alguien te ayuda a que tus fortalezas sean mejores y te ayude a crecer y te ayude a mostrarte lo que vos realmente sos bueno y lo que a vos realmente te gusta, incluirlo en tu vida, dale más tiempo a esa persona. Hablamos sobre la empática historia persuasiva. Discutimos, lo vimos, lo vivimos, lo interactuamos y ahora se dan cuenta que historia es dos. La historia me va a ayudar a mí a comunicarme, a utilizar mi marco, mi marco. Mi marco es mi línea estratégica. Si yo tengo un regimiento y yo tengo que posicionar estratégicamente los cañones, estratégicamente los barcos, estratégicamente, ¿qué es lo que hago? Yo armo la historia, veo la necesidad, veo el problema, veo cuándo voy a pedir, veo qué propuesta, cómo van a comparar. Eso es el marco. Analizo eso. El que tiene mejor marco es el que gana. Porque va a haber un choque de marcos. Lo va a haber, lo va a haber. Si no, no hay negociación. Bárbaro. Porque no todo se negocia. Bárbaro. Entonces eso, con la empatía, ¿qué hago? A medida que mis soldados van para allá, empáticamente estudio cómo los soldados de ellos se mueven. ¿Para qué voy a dejar que los soldados míos mueran? Viste, si veo que Iván muere, no, no, manténganse, venga el avión, pase el avión, tiren bomba. O sea, ¿qué es lo que hago? Analizo. Porque yo no quiero que el otro gane, gente. Yo quiero que ustedes ganen. Siempre se da. Y el ganar, ganar, acuérdense, el ganar, ganar es, hasta cierto punto, es mentira. Es algo que comercialmente suena muy lindo. Comercialmente suena bien. Pero no se da siempre. Y nadie ataca al que no hizo el ganar, ganar. Entonces, respetemos eso. Veamos qué es lo que pasa en la realidad. A diferencia de lo que es la teoría. Sería hermoso que la teoría refleje la realidad. Sería hermoso, pero no lo hace. Y hasta que no lo haga, tenemos que estudiar. Entonces, el marco, la empatía. Yo veo los movimientos. ¿Gracias a qué? Gracias a que yo escucho. Gracias a que me doy cuenta que soy más inteligente que el otro. Escucho en vez de hablar tanto. La autoridad hay que usarla estratégicamente. Tenemos que usarla ¿para qué? Para en el momento de dar el golpe, hay que darle el golpe. Si no utilizamos bien la autoridad, es como el poder. El poder no se tiene. El poder se utiliza. Y en el momento en que no lo utilizas, lo perdés y se te va. Y te encontrás sin poder, te encontrás muy vulnerable. Nunca se olviden de que ustedes no deciden racionalmente. Ustedes justifican sus decisiones en forma racional. Lo que ustedes deciden es en forma emocional. Las emociones son las que realmente deciden en nosotros. Y justificamos todo. Y lo vemos y lo hacemos. Si algo racionalmente tiene sentido, pero emocionalmente no te cierra, tu mindset lo va a hacer que aborte, que fracase, que coso, porque emocionalmente no estás ahí adentro. Racionalmente es perfecto. Emocionalmente no. Tu cabeza lo hace que aborte. Se dan cuenta el poder cuando ustedes venlo, trabajan a esto. No pierdan el tiempo. Léanlo este fin de semana. Son cuatro horas de lectura. Y se van a ir dando cuenta. Háganme preguntas. Se van a ir dando cuenta. Tiene un poder. Esto lo hacemos siempre. No hay forma de errarle con esto. No, no, no. No hay forma.